En casa tenemos Speedway Plus, que ahora viene con películas y serias, cosa que nos viene bárbaro, porque cuando te enganchas, te enganchas. Pa, te falta mucho. Ponele hora, hora y media. Tome, yo soy tu tío. ¡No! Y yo soy tu hermano, dejame terminar de ver la película. ¿Qué están viendo? Me encantó. Otro. Si tenés ganas. Dale. Uy, no, familia, no podemos ir al club hoy, ¿eh? ¿Por? Mira la tormenta que se viene. Nos tenemos que ir viendo una peli. Vamos, vamos, que se larga. Vamos, vamos, vamos. Contratá a Speedway Duo Plus con un 35% de descuento, que además de llamadas ilimitadas a celulares, ahora viene con on video live. Duplica el tiempo de promo en la web. Y si ya tenés Speedway, activálo online. Speedway, más entretenimiento, más internet.